Irán Vázquez Pola, soy egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Regimontana, mi generación de 1981-1986, y pues mi vivencia dentro de la universidad, aparte de estudiar la prepa y la facultad, fui parte del equipo representativo de fútbol-soccer de la universidad, en la época dorada de la universidad, en cuanto a los logros deportivos, porque tanto había soccer, había fútbol americano, voleibol, natación, softball, que son deportes que se manejaban, algo de atletismo también había. Entonces, para nosotros los jóvenes en su momento, el formar parte de una universidad importante como la Universidad Regimontana y poder ser seleccionado para jugar como representativo de la universidad, aparte de que te otorgaron una beca, que era una responsabilidad mantenerla, porque la bendición que tuvimos nosotros como jugadores de la universidad fue el entrenador que nos tocó a nosotros, don Horacio Muñoz. Don Horacio se preocupaba mucho por los logros de la universidad como institución, pero también por la guía y la formación de cada uno de los jugadores. Habíamos jugadores desde los 14 años hasta los 19 años, en la mayor. Entonces, era la edad más inquieta de los jóvenes. Y lidiar con puros líderes, porque para poder lograr estar ahí seleccionado, había que ver que ha cumplido cierto perfil y cierto liderazgo, además de tu nivel académico, pues era importante para él. Entonces, para nosotros como jugadores, como alumnos, como compañeros, porque actualmente nos seguimos reuniendo los exjugadores de soccer, somos 47 jugadores que nos juntamos de diferentes generaciones. generaciones, el ver los logros que se obtuvo a través de las enseñanzas de don Horacio, que nos ayudó a fortalecer nuestros valores, tanto lo que era trabajo en equipo, respeto a tu compañero, a la institución, el amar a tus colores, el respetar tu insignia, el cuidar siempre la imagen, porque no podíamos generar situaciones que pudieran poner que algún alumno de la universidad anduviera haciendo alguna travesura que afectara la imagen. Entonces, había tanto jugadores nacionales como algunos extranjeros que venían y que formaban parte de la universidad, jugadores que algunos llegaron a jugar a nivel profesional, otros a nivel semiprofesional, y que hoy en día son empresarios, líderes y que también dentro de lo que pueden, ponen su granito de arena como lo puso don Horacio en su momento con nosotros. Cada uno de nosotros formamos un grupo que siempre estamos buscando el apoyo mutuo entre nosotros mismos como compañeros, pero también hacia la sociedad. Entonces, eso para nosotros es importante, porque recordamos mucho las enseñanzas que nos dio la universidad y lo que vivimos aquí. El campeonato que se obtuvo, híjole, no recuerdo qué fecha, pero fue en el Nacional de México, que se le ganó al Tecnológico, nuestro archirrival, ¿verdad? Y otros dos nacionales, uno en Puebla y otro en Guadalajara, donde se quedó en tercer lugar. Manteniendo siempre el primer lugar en la zona norte, en la que nos correspondía a nosotros, manteníamos, estábamos siempre en el primer lugar. Bueno, primeramente, para mí fue muy difícil, era una etapa difícil, ¿no? Porque yo soy hijo de padres divorciados, y en la edad de la adolescencia, pues se te dan las ocurrencias. Y don Horacio tuvo la sabiduría para guiarnos y inculcarnos a estar en el deporte. Digo, don Horacio fue entrenador de mis otros tres hermanos también, en las diferentes etapas de la universidad. Entonces, pues a nosotros nos sirvió para no descarriarnos, para no andar haciendo travesuras. Pero sobre todo, actualmente, el resultado de toda esa atención que tanto él como Mateo en su momento nos atendían o mis compañeros, es que el día de hoy, todos los exintegrantes del equipo, todos somos empresarios, hombres de bien, hombres con visión a aportar a la sociedad, siempre preocupados por una mejora, y muy orgullosos de haber formado parte de esta universidad y de llevar los colores que representamos. Bueno, yo soy licenciado en Derecho, pero dentro de la rama del Derecho hay una rama que es el Derecho Fiscal, y dentro del Derecho Fiscal hay una pequeña rama que es el Derecho Adonero. Yo, desde siempre, desde que estaba estudiando, desde el quinto año de tetra, de prepa, digo, de carrera, empecé a trabajar en una agencia banal para posteriormente formar parte de una empresa que me permitió presentar mi examen para ser apoderado banal, donde trabajé en Tubacero, y luego me fui como apoderado banal nacional de tiendas con Sultana, Soriana, y luego me fui como subdirector nacional de aduanas y apoderado banal nacional de UPS. Actualmente soy socio director de la firma Castillo Miranda, que es la BDO, que es la quinta firma a nivel mundial de asesores, y somos asesores nacionales de comercio exterior. Lo mismo que vivíamos en el campo cuando te caías o te quitaban el balón, y que Don Lorenzo estaba en la línea gritándote párate y ve por él, no baje los brazos, alcánzalo. O sea, era no permitir que... En la vida te marca de muchas maneras y te van presentando situaciones tanto en la vida personal como en el trabajo que te marcan, y muchas veces son fuertes, y a veces te dan ganas de bajar los brazos y decir, ya, hasta aquí llegué. Pero eso no, con nosotros no funciona así, porque cuando más te lastimas o cuando más te pasa, con más coraje te levantas y sigues adelante, con esa visión de pelear hasta el último aliento. Entonces, para mí ha sido muy importante, yo hace un año perdí un hijo que estuvo aquí en la Universidad de Leyes también, jugó en Rayados en la Sub-20, y pues si el perder un hijo te deshace y te desborona, me ha dado a mí la fuerza para seguir y apoyar a los jóvenes de la edad de él y sus compañeros, sus amigos, para poderlos guiar y decirles que le bajen un poquito a la rayita y que los papás estamos y que a veces sufrimos los resultados. Entonces, ha sido importante en mi vida y ha sido importante en mi carrera. En primer lugar, que tengan siempre en su corazón los colores y la insignia de la universidad, que la respeten y la amen, que no se den por vencidos ante nada, porque a veces cuando ya está por vencerse, el siguiente paso es el que te da la victoria, no te puedes derrumbar, que formes una hermandad con tus compañeros y que respetes y que sepas trabajar en equipo, porque trabajar en equipo te ayuda a crecer. ¡Gracias!